California alcanzó un punto clave en su campaña de vacunación. 20 millones de dosis administradas, 4 millones de ellas en las comunidades más afectadas del estado. Un logro, dice el gobernador Gavin Newsom, que ha contribuido a un avance decisivo en la batalla contra el COVID-19. Estamos viendo una baja en las tasas de mortalidad. Vemos que el número de casos se está estabilizando. Tenemos las tasas de casos más bajas de Estados Unidos durante un periodo de siete días. Ahora tenemos una tasa de positividad del 1.6 por ciento en todo el estado. Si las tasas siguen en descenso y continúa el progreso de inoculación de la mayoría de la población, el gobernador marcó fecha para levantar la mayoría de las restricciones impuestas para prevenir la propagación del COVID-19. Podemos decir con confianza que para el 15 de junio vamos a empezar la reapertura para volver a trabajar como de costumbre. Se seguirán haciendo pruebas y rastreo de contactos para detectar casos y prevenir contagios, señaló el doctor Mark Galley. Esta es una carrera básicamente entre vacunas y variantes y casos adicionales, así que vamos a estar atentos a las tasas y números de hospitalizaciones. El gobernador enfatizó que la reapertura de California el 15 de junio depende de que siga habiendo un suministro adecuado de vacunas y que las hospitalizaciones por COVID-19 sean bajas. Aún así, seguirá en vigor el uso obligatorio de mascarillas en todo el estado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.